hola amigos quieren aprender a hacer es este forro para baño esto está hecho con cosas que tengo aquí en mi casa y para hacer esto primero saque el molde de la tapa de mi baño aquí están ustedes van a sacar un molde yo nada más saque la parte de la taza del baño si ustedes quieren pueden sacar la parte de arriba también como yo ya la tengo es de otro color pero ya la tengo en este caso pues se requería más esta entonces este pues sacan el molde con un papel un periódico con lo que tengan al tamaño de su tapa y pues yo utilicé foamy del foamy más grande que hay este y utilicé dos así está por la parte de atrás utilicé dos foamy grandes y utilicé una pistolita de silicón y pues como mirarán silicón caliente yo casi no lo uso no me gusta pero en este caso si se requiere porque tienes que pegarle esto entonces es más fácil con caliente que con frío también utilicé silicón este frío este para pegar esto y también utilicé tape dirán el tape para que ahorita les voy a decir como yo me dedico a hacer piñatas ahí si quieren que les suba un vídeo de cómo hacer piñatas ahí me dicen este nada más que hacer piñatas y lleva un proceso largo y cansado si son sencillas pues no entonces yo en este caso pues como tengo papel con lo que hago mis piñatas o así y en este caso tengo más de este de la mini mouse entonces ustedes van a utilizar el que ustedes más les guste y los colores que más les guste en mi caso yo tengo más cosas de estas y si oyen ruido es mi coquena como también tengo animales y utilicé como les digo de las pedaceras que me van quedando lo estoy reutilizando este papel que es como de regalo bueno del dibujo que ustedes más quieran los retazos de papel los pedazos de papel que me van quedando de aquí corte estas flores y es lo que ustedes más tengan como les digo entonces ya que ya que recorte mi molde lo voy a pasar a las dos piezas de foamy grandes que tenemos el foamy es al color y al gusto que ustedes quieran igual en el dibujo yo solamente les estoy dando un ejemplo y utilicé este tiritas como de medio centímetro de foamy rosita también de lo que me va quedando también y pues aquí tengo mi desastre y también utilicé marcadores los marcadores pues ya van a ser de los colores que ustedes más más les gusten esos son los que yo tengo son permanente entonces pues ya que utilicé las las dos perdón ya que saqué los dos moldes de foamy con el molde que habíamos sacado primero de papel sacamos nuestras dos piezas son dos aquí pues le tengo así porque le quería poner como una tipo tirita pero no me gustó a la mera hora entonces yo le dejé una abertura por eso me quedó así esto no es necesario que ustedes se los pongan yo le quería hacer diferente entonces yo le dejé una abertura aquí y otra acá este para perdón para que pueda entrar fácilmente hacia la taza o sea no se nos vaya a romper el foamy y entre bien como es de dos como les les digo entonces para que entre bien y no se force y no se nos vaya a romper entonces yo estas dos partes las pegué con silicón caliente porque es más rápido y este también estas tiritas ya van a ser del grosor que ustedes quieran yo las corte y fui pegando doblando pegando y doblando entonces una vez que ya los tenía pegado todo corte la tirita como de medio centímetro de foamy rosita aquí le digo los marcadores los utilicé este bueno como les decía ahí se oyen ruidos este son mis animales y no falta aquí entonces los marcadores como les digo los utilicé pues para ponerle estos puntitos y las rayitas este y el tape como les decía yo utilizo este cosas que tengo aquí en mi casa en este caso pues fueron de la mini mouse recorte las figuras más pequeñas como estas y este y se las pegue aquí que son la pedacera que me va quedando más así que se me va dañando o así entonces rescate estas entonces una vez que recortó la figura le pongo el tape cuando recortó ya la figura este le pongo tiras de tape eso es para que si les cae agua no se dañe el papel como es papel entonces ya quedan protegido entonces le voy poniendo tape y ya le voy recortando nuevamente y le pego con silicón frío le pongo silicón por la parte de atrás lo pego